Saludos amigos, al fin encontré las bolsas negras que tanto han vivido en la imaginación de algunos medios de desinformación, de periodistas sin ética, de políticos manipuladores y en algunos inocentes que se creen cualquier clase de cuento. La sorpresa es que en esas famosas bolsas no había dinero, no había miles de dólares ni millones de colones como decían, lo que había dentro de esas bolsas eran miles de mentiras y tergiversación, noticias falsas y mala intención. El cuento de las bolsas negras lo aprovechó la nación y algunos otros medios y periodistas malintencionados para intentar manchar mi nombre y el de todo aquel que se acercara a nuestro proyecto político. Lo usó también José María Villalta en la campaña 2022, Patricia Mora y algunos diputados del partido que ellos lideran, el Frente Amplio, en este periodo legislativo. También la gente del inexistente PAC, cuando existía, lo usó para dañar, para destruir. Supongo que muchos de ustedes recordarán titulares mentirosos como estos en La Nación, en la portada. Equipo de campaña de Fabricio Alvarado pagó 65 mil dólares al margen de la ley. Restauración denuncia tres delitos en campaña de Fabricio Alvarado. Dinero entraba en bolsas a campaña de Fabricio Alvarado. En esa nota usaron una fotografía de la cual nunca dijeron cuál era su origen. Era una foto en la que se veían muchos billetes sin que se precisara de qué país y que muchos dieron por veraz en su afán de destruir y de mentir. Otro titular. Testigos revelan cena de recaudación en campaña de Fabricio Alvarado. Tribunal Supremo de Elecciones denuncia en fiscalía donación ilegal a campaña de Fabricio Alvarado. Avendaño. Dos puntos. Estructura paralela financió campaña de Fabricio Alvarado. Como ya se vio, nos señalaron por, según ellos, recibir bolsas negras con dinero en efectivo durante la campaña 2018. Nos acusaban de crear una estructura paralela de financiamiento. La Nación nos dedicó 12 portadas y reportajes de páginas enteras, a veces de dos páginas, 21 páginas en total motivadas por un odio personal y dicho sea de paso poco profesional de parte de su director Armando González y de algunos de sus pseudo periodistas. Fueron titulares que desde 2018 se han republicado reiteradamente por parte de la prensa mentirosa, la prensa Pinocho, replicados una y otra vez por políticos manipuladores y engañadores, así como por seguidores de algunos partidos políticos que usaron ese tema para intentar deslegitimarnos ante el electorado. Repito, la intención nunca fue informar. El objetivo real fue dañar la imagen de este movimiento que nació de gente honesta, seria y comprometida con trabajar para construir un mejor país. Gente de principios y valores, no perfecta, perfecto solo Dios, pero sí gente honesta que ama al país y a sus cantones. Cuando una y otra vez se publicaban esos ataques, mi respuesta fue siempre, el tiempo nos dará la razón. Y como en muchos otros temas, el tiempo nos ha vuelto a dar la razón, porque los molinos de Dios muelen lento, pero fino. El 24 de noviembre de 2022, la Fiscalía Junta de Providad y Ante Corrupción solicitó al juzgado penal del segundo circuito judicial el sobreseguimiento definitivo a las acusaciones que se hicieron en nuestra contra. En un extenso documento de casi 70 páginas, la Fiscalía expone y derrumba cada uno de los argumentos falaces y malintencionados de quienes denunciaron en mi contra, en contra de Jonatán Picado, de Luis Alonso Naranjo, de Juan Carlos Campos y otras personas, y que además afectaron a miles de costarricenses que son parte de este movimiento que me han confiado liderar. La Fiscalía, en la solicitud de sobreseguimiento definitivo, considera que no existe prueba suficiente de la ocurrencia de los hechos denunciados y la mayoría de estos no revisten los elementos para ser siquiera considerados típicos y menos para pensar en una acusación. En el documento se evidencia que tanto la Fiscalía como el Tribunal de Elecciones realizaron una investigación amplia, con entrevistas tanto a la parte acusada como a la acusadora. Hicieron una recolección de abundante prueba documental, con lo que llegan a la conclusión de que no se cometió ningún acto indebido. Y cualquiera diría, bueno, eso es lo que solicitó la Fiscalía. Tal vez el juzgado piensa diferente. Pues resulta costarricenses que el juzgado penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó sentencia, dictó sobreseguimiento definitivo el 13 de enero de 2023, es decir, hace un año, un año, señores. La pregunta obligatoria es, ¿alguien ha visto en todo este año transcurrido el titular de la nación anunciando el sobreseguimiento? ¿Vieron un reportaje extenso en la revista dominical como el que hicieron sobre el tema de la Virgen para mentirle a los católicos diciendo que las acusaciones se basaron en mentiras? ¿Vieron alguna nota en el Semanario Universidad, en Telenoticias, en CR Hoy, que tanto replicaron aquellas acusaciones diciendo que nos dieron noticias falsas y haciendo una denuncia pública? Un buen amigo y militante de Nueva República hizo este diseño, este que usted está viendo, mostrando lo que para él debió ser una portada de la nación sobre este tema. Esta es la portada que nunca existió. Dictan sobreseguimiento, nunca existió estructura paralela en campaña de Fabricio Alvarado. La nación hizo acusaciones falsas, denuncias se basó en mentiras, la justicia le dio la razón a Fabricio Alvarado, fiscalía no encontró nada, prensa atentó contra la democracia, fue un montaje de la prensa y de traidores, las tres denuncias fueron infundadas, bolsas de dinero nunca existieron, no hubo nada ilegal en campaña de Fabricio Alvarado, políticos y medios de comunicación se unieron para mentir en contra de movimiento liderado por Alvarado. ¡Qué buenas ideas para titulares! La verdad siempre triunfa. Y editorial, pedimos perdón por mentir. Y sí, yo coincido totalmente con quien hizo este diseño, esa debió ser la portada de estos medios. Pero ni una mención se hizo de este sobreseguimiento en todo un año. Ven cómo la intención no era informar sino dañar, sino porque ha pasado más de un año y nunca le dieron el mismo despliegue al resultado de este proceso judicial. Hemos esperado un año para ver si al menos tenían la dignidad de pedir una disculpa, no a mí, sino a los miles de costarricenses a los que afectaron de muy distintas formas. Y sí, empezando por mi familia y por mis amigos verdaderos, los que se quedaron con nosotros a pesar de semejantes acusaciones. Lo que hicieron estos medios de comunicación es antidemocrático. Es la misma táctica que utilizan los medios aliados de los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela o de Daniel Ortega en Nicaragua, que se encargan de desprestigiar a los movimientos políticos que no se acomoden a sus agendas políticas o ideológicas. Algunos todavía nos escriben en las redes con comentarios sobre las inexistentes bolsas negras. Y no los culpo de su ignorancia, simplemente fueron presas de medios manipuladores y de politiqueros mentirosos. Estos medios y sus farsantes periodistas tienen que asumir alguna responsabilidad por su atentado contra la democracia, o al menos deberían pedir perdón, una disculpa sincera, por haber desprestigiado a personas como Jonatán Picado, Luis Alonso Naranjo y Juan Carlos Campos. Personas de bien, ellos y sus familias, que aman a este país y que trabajaron duro, muy duro, para evitar que el PAC llegara una vez más al poder, algo que por culpa de ese sector de la prensa y su maquinaria no se pudo evitar. Y aún pagamos las consecuencias de ese daño que le hicieron a Costa Rica. Cada uno de los imputados enviamos pruebas, respondimos consultas del Tribunal de Elecciones y de las autoridades judiciales, proporcionamos copias de correos electrónicos y, sobre todo, nunca nos escondimos. Nunca evitamos estar en lugares públicos, aún a sabiendas del circo mediático y de lo que éste generó en la opinión de muchas personas hacia nosotros. En mi caso, recibí críticas por no salir con uñas y dientes a defender a quienes fueron mencionados injustamente en esos reportajes, por no prestarme al show de la Nación. Y sí, no lo hice, porque recordé un maravilloso consejo de un pastor muy amigo, cuando una vez me dijo, hay ocasiones en que hay que dejar que sea Dios y el tiempo el que nos defienda. Estos medios y periodistas le deben, por lo menos, y repito, una disculpa a los costarricenses que cayeron en sus mentiras y que dejaron de creer en este proyecto político. Y, sobre todo, le deben pedir perdón a los cientos de miles que no cayeron en sus trampas y han permanecido firmes, pero que sufrieron los ataques constantes, las burlas constantes en sus familias, en sus trabajos y en sus pueblos, a causa de estas enormes y vergonzosas mentiras. Pero sé que no lo harán. Un año después de la sentencia no lo han hecho, porque no tienen ética ni profesionalismo y seguirán maquinando contra éste y contra cualquier movimiento que no le convenga a la casta que ellos protegen. Porque ese trabajo sucio no se ha quedado ahí, sus maquinaciones no se han detenido y han seguido mintiendo con sendos reportajes sobre denuncias anónimas y diferendo civiles donde no existe ninguna irregularidad y donde pasará exactamente lo mismo que en el caso de las bolsas negras y la estructura paralela. Allí también Dios nos dará la victoria. Señores de la nación, los costarricenses ya no creen en ustedes, en sus mentiras, en su forma errática y antiética de hacer periodismo. La amenaza contra su medio no proviene del gobierno o de una agrupación política. Ustedes como medio terminarán desapareciendo si no cambian esa forma, porque ya nadie les cree. Y los culpables de esa pérdida de credibilidad han sido ustedes mismos, con sus repetidas falacias, todo con el afán de sostener sus ideologías e intereses políticos. Quiero hacer un llamado a los costarricenses, a ser selectivos con los medios por los que nos informamos, a ser cuestionadores y no quedarnos con un titular tendencioso, sino ir más allá e indagar a profundidad la realidad de los hechos. A no dejar que nadie venga a dañar nuestra democracia e imponer su visión política por medio de la manipulación y del engaño. A no permitir que compren nuestras conciencias para seguir manteniendo a los mismos políticos tradicionales que tanto daño le han causado al país. Claro que es necesario informarse y hay medios que hacen un gran trabajo con ética, transparencia y honestidad. Por eso insisto en la necesidad de una escogencia inteligente de nuestras fuentes de información. A toda nuestra linda gente de Nueva República en todo el país, siempre se los he dicho, pueden llevar esta bandera con su frente en alto y presentar al pueblo los principios y valores que siempre hemos defendido con la seguridad de que ninguna mentira, ni plan malvado y canalla está ni estará por encima de ellos. A los políticos que usaron estas mentiras para hacer campaña y que las han usado en el plenario legislativo y en otros foros, se los dije. Les dije que un día tendrían que lavarse la boca. Pues señores, hoy es ese día. A nuestros acusadores, a quienes en micrófonos, en cámaras o detrás de un teclado inventaron o replicaron mentiras, quiero darles un regalo, un sincero regalo, un sincero perdón que solo Dios ha sido capaz de poner en nuestros corazones. Ese Dios que siempre ha sido y será bueno es quien nos ha sostenido a mí, a mi esposa y a mis hijas. Y señores, favor, ¿qué nos hicieron? Porque hoy somos más fuertes que hace seis años cuando todo esto empezó. A los que han estado cerca, a los que se han mantenido cerca, a los que se quedaron, gracias por continuar acá. Me emociona poder decirles que no se equivocaron en seguir creyendo. Que Dios los bendiga siempre. Debo reconocer que también me emociona poder decirle a muchos en su cara y como siempre lo he hecho, viéndolos a los ojos, que nos juzgaron mal. A los que oraron por nosotros, sin conocernos, pero solidarios por la descarnizada persecución que sufrimos, gracias. Sus oraciones fueron de gran ayuda y fortaleza para nosotros. Sentimos ese apoyo las muchas veces que abrazados en casa, poníamos todo en manos de Dios y le dábamos la gloria, porque la Biblia nos enseña a dar gracias en todo. Por supuesto, al Dios eterno, toda la gloria y la honra, porque todo es gracias a Él y todo se lo debemos a Él. Muchas gracias.